Hola, bienvenidos a mi canal, donde les comparto consejos e información sobre el mundo de los perros. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, que es el por qué no debes mirar fijamente a un perro a los ojos. ¿Sabías que este gesto puede ser interpretado por los perros como una amenaza o un desafío? Pues sí, y en este video te voy a explicar por qué y cómo evitarlo. Así que quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte y darle like si te gusta el contenido. Los perros son animales muy comunicativos, que usan su lenguaje corporal, su voz y sus olores para expresarse y relacionarse con otros perros y con los humanos. Uno de los elementos más importantes de su comunicación es la mirada, que puede transmitir diferentes mensajes según el contexto y la intención. Por ejemplo, los perros pueden mirar a sus dueños para pedirles algo, para mostrarles afecto o para seguir sus órdenes. También pueden mirar a otros perros para jugar, para ceder el paso o para advertirles que se alejen. Sin embargo, hay un tipo de mirada que los perros no toleran, la mirada fija y directa. Este tipo de mirada es considerado por los perros como una forma de intimidación o de confrontación que puede desencadenar una reacción agresiva o defensiva. Los perros se sienten incómodos cuando alguien los mira fijamente a los ojos, ya que piensan que ese alguien quiere dominarlos o atacarlos. Por eso, cuando dos perros se encuentran y se miran fijamente, suelen gruñir, ladrar o pelear, hasta que uno de ellos rompe el contacto visual y se somete al otro. Lo mismo puede pasar cuando un humano mira fijamente a un perro a los ojos. El perro puede sentirse amenazando o desafiado por el humano, y puede responder con miedo, ansiedad o agresividad. Esto puede ser muy peligroso, especialmente si el perro es desconocido o tiene problemas de comportamiento. Por eso, nunca debes mirar fijamente a un perro a los ojos, ni siquiera a tu propio perro, ya que puedes dañar su confianza y su vínculo contigo. Entonces te preguntarás ¿cómo debo mirar a un perro? Lo más recomendable es evitar el contacto visual directo y prolongado con los perros, especialmente con los que no conoces o con los que tienen problemas de comportamiento. En su lugar, puedes usar una mirada suave y lateral, que no sea percibida como una amenaza por el perro. También puedes parpadear lentamente o cerrar los ojos por unos segundos, para mostrarle al perro que estás relajado y que no quieres pelear. Otra opción es desviar la mirada hacia otro lado o hacia abajo, para mostrarle al perro que lo respetas y que no quieres dominarlo. Además de la mirada, también debes tener en cuenta otros aspectos de tu lenguaje corporal cuando te acercas o interactúas con un perro. Por ejemplo, debes evitar acercarte de frente o por encima del perro, ya que esto puede ser visto como una invasión a su espacio personal. Lo mejor es acercarte de lado o por debajo del perro y dejar que él decida si quiere acercarse a ti o no. También debes evitar hacer movimientos bruscos o ruidosos cerca del perro, ya que esto puede asustarlo o alterarlo. Lo mejor es moverte con calma y tranquilidad cerca del perro y hablarle con un tono suave y amable. Así que ya sabes, si quieres tener una buena relación con tu perro o con cualquier otro perro, no le mires fijamente a los ojos. Respeta su lenguaje corporal y sus señales y verás como el perro te lo agradecerá con su amor y su lealtad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido de ayuda. Si tienes alguna duda o comentario sobre este tema u otro relacionado con los perros, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.